He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. El Fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no va a ser sometida a ninguna presión y mucho menos a ninguna amenaza. Y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del Fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No, vamos a cumplir el inciso 4 que es de informar cuáles son nuestros números. Pero no préstamo. Pero no préstamo. Tenemos aquí el ejemplo brutal de la Argentina del 2001. Intentar, uno lee las recetas que se dan impuestos, por ejemplo, a Grecia y es casi una copia exacta de lo que nos proponían. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que íbamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Hay contra la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo. Somos el mal alumno. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia. El más importante. Medido como sea medido. La acumulación de reservas más importante de la que se tenga memoria. El desendeudamiento más importante. Y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del Fondo. Y además podemos ir al Fondo porque no tenemos nada que ocultar. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia. Y este acuerdo que vamos a hacer con el fondo es acelerar la reducción del déficit. Es todo a favor de la Argentina. Que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. Cuáles son los controles, a quiénes controlan y por qué se controlan a unos y a otros no. No se meten ni con nuestra legislación ni con nuestro tipo de cambio. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar.